...sencilla para conmemorar el aniversario de Lima. En este evento participaron el alcalde Jorge Muñoz y el presidente Martín Vizcarra. Con sencillez se llevaron a cabo las celebraciones por el 484 aniversario de Lima. El presidente de la República Martín Vizcarra y el flamante alcalde de Lima Jorge Muñoz participaron del tradicional izamiento de bandera luego de cantar el himno nacional en la Plaza de Armas. Hay una situación que nos ha llevado también a solidarizarnos y no hacer actividades festivas porque no estamos para bailar ni para jaranearnos cuando tenemos un problema de esta naturaleza. Más bien hay que ponerle, como dije hace un momento, el hombro para sacar adelante esas situaciones y otras que nos demanda la ciudad. Más tarde Jorge Muñoz participó de la misa Tedeum en la catedral. Ya la salida de la misma opinó con respecto a las obras que faltan culminar para los Juegos Panamericanos. No vamos a llegar a tiempo. Hay que ser conscientes en ese sentido si es que no buscamos algunos mecanismos para poder implementar las obras que estaban pendientes. Aseguró estar trabajando arduamente y en conjunto con el Ministerio del Interior para combatir la inseguridad ciudadana. Pero se mostró en contra de que los efectivos del serenazgo porten armas. Yo siempre he dicho que eso es muy peligroso porque eso puede llevar a una espiral de violencia. Hay que saber qué cosas le corresponden a las municipalidades y qué cosas le corresponden al Ministerio del Interior. Hoy en día los serenos tienen unas facultades que son básicamente facultades civiles mientras que la Policía Nacional tiene otras facultades. Hay que complementar ambas cosas. El alcalde también se pronunció sobre los cuestionamientos que se han generado por el incremento de los sueldos de los regidores de Lima. No, esa es una apreciación, digamos, parcial. Según la ley, los regidores tienen un porcentaje que no puede exceder del 30% del sueldo del alcalde y eso se ha mantenido en la municipalidad. Eso está clarísimo. El Consejo Municipal le otorgó a Muñoz una licencia para realizar un viaje de negocios entre el 24 de febrero y el 1 de marzo a Bélgica, Inglaterra y España.